Somos seres humanos que sentimos y que en verdad hay muchas cosas que nos afectan. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Regresamos con el saludo. Oigan, como leyeron abajo en el título, voy a contarles las 10 cosas que ningún youtuber en el mundo les va a decir, pero seguramente ustedes saben qué nosotros hacemos. No importa, igual se las voy a decir. Ojo, no todos los youtubers son iguales, no todas las personas somos iguales, no todos los influenciadores somos iguales. Así que aquí van a haber muchas excepciones, pero estoy segura que la mayoría alguna vez en nuestras vidas como youtubers hemos hecho eso. Número 1. Algo que jamás, jamás en la vida les vamos a decir es cuánto ganamos. Nosotros tenemos como nuestra reserva y ni siquiera se la decimos a nuestros otros colegas youtubers. De hecho que puede que se enteren, de hecho que puede que hagamos una campaña todos juntos y medio nos enteremos de cuánto ganan por esa campaña. Pero por un total, no hombre, mijos, jamás vamos a decir eso. Aparte que feo, eso es muy descortés, ¿no? Creo que eso es demasiado privado. Número 2. Quizás esta sea muy obvia, pero todos los youtubers en algún momento de nuestra vida... Yo creo que todos. O sea, es que de verdad, si alguien no, mis respetos, que me dé el consejo. Porque en verdad, yo y muchos, muchos y yo, hemos sufrido de ansiedad por las visitas. Porque nuestras vistas no son buenas, porque un día tenemos muchas visitas y el día siguiente no tenemos buenas vistas a nuestros videos. Y eso nos da un... nos pone re mal. El día que publicamos el video y decimos, bueno, no le fue bien, uff, está bien. Pero cuando a la semana ese video sigue sin irle bien, nos da un ataque de... ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? No sé qué. Entonces, muchos youtubers hacemos esto. Quizás ustedes no se hayan dado cuenta o quizás sí se hayan dado cuenta. Lo que hacemos es cambiarle la miniatura y cambiarles el título. Como si fuera un video totalmente nuevo y diferente. Y de esa manera, como que medio suben un poquito las vistas. Número 4. Por todo lo que ha sucedido en redes sociales, nosotros, los youtubers o los influenciadores, hemos aprendido a mantener nuestra vida secreta, amorosa, demasiado secreta y privada. Tiene que pasar mucho tiempo para que ustedes medio se enteren. En serio, pasó mucho tiempo antes de que ustedes por fin vieran una historia. O pasó mucho tiempo antes que digan, ¿seré que ustedes dos están saliendo? Porque créanme, que cuando algo es muy en serio, ustedes nunca se van a enterar. Nunca, mi amor. Nunca. No sé en qué número iba, pero la siguiente cosa que los youtubers muchas veces hacemos es que en nuestro Instagram tenemos nuestra lista de mejores amigos. Y créanme, que ustedes pagarían millones por saber qué publicamos ahí. O por lo menos en mi caso, yo publico tantas cosas. Y les digo por qué. Porque sabemos que ahí podemos ser políticamente incorrectos. Y no solamente eso, sino que sabemos que en la lista de mejores amigos no seremos juzgados. Porque nuestros amigos no nos van a juzgar. En cambio, muchos de ustedes tienen una vida distinta y piensan diferente y nos dan palo. Pero duro de verdad. O sea, eso nos acribillan con comentarios cuando hacemos algo que a ustedes no les gusta. Por eso no publicamos eso en las historias normales y las publicamos en Mejores Amigos. En Mejores Amigos publicamos muchas cosas con nuestros novios o con nuestras parejas que ustedes no se enteran. Lo siguiente también es muy obvio. Y de hecho, gracias a Germán Garmendia nos dimos cuenta de que esto de verdad es algo inapropiado. Y es que jamás de los jamases decimos dónde vivimos. Porque en verdad hay unas personas que no sé cómo explicarlo, pero es que es feo, ¿no? Que vayan a tu casa a golpearte. Y es como, yo soy muy fan, déjame tomarme una foto. Y uno dice, ok, está bien. Pero que eso te pase todos los días a cada hora es como, no tengo privacidad. Ya saben, si salgo en pijama a comprar el pan, pasa. De verdad, pasa. A mí me ha pasado. De hecho, lo peor. Lo peor que me pasa en la vida y que por favor, en serio, dejen de hacerlo es tomar fotos paparazzi. ¿Cómo odiamos que eso pase? O sea, me han tomado foto en el transmilenio, me han tomado foto caminando. Y sobre todo en situaciones no muy orgullosas de mí. Este es una de las cosas que a mí me gusta mucho porque mi naturaleza de ser chismosa me gusta mucho. Algo que hacemos los youtubers cuando todos nos encontramos, como las reuniones de youtubers, es que hablamos de otros youtubers, nos contamos chismes, nos contamos... ¿Viste el video de tal? ¡Oh, por Dios! ¿Puedes creer tal cosa? Y sobre todo de cosas internacionales, como de los chismes internacionales, tipo Badabun o cosas por el estilo. Nos contamos todo. Todo el tiempo estamos hablando de youtubers y un día decimos... Ay, por favor, dejemos de hablar de youtubers, ya, esto es nuestro trabajo, dejemos de hablar de eso. Dejamos de hablar de eso un rato y regresamos al tema. Es algo raro, siempre pasa. Esto es algo, yo creo que es muy verídico. Nosotros leemos la gran mayoría de comentarios, al menos las pasamos así. Sí, nos gusta que comenten, obvio. Pero cuando hacen comentarios sobre nosotros, es muy duro. Es muy duro de asimilar porque sí nos enfocamos y sabemos que muchos nos dicen... Ay, pues vamos a ignorarlos y ya, y todos de verdad hemos aprendido a ser bastante fuertes emocionalmente. La primera vez, claro, no fue fácil, pero aún así sigue sucediendo. Hay comentarios que nos afectan bastante. Los leemos, los dejamos ahí, pero al rato nos deja pensando. Nos deja pensando y muchos tenemos el arma o la arma de defensa. Y es que nos ponemos furiosos, furiosos. O sea, de verdad nos da tanta ira que nos comenten ese tipo de cosas. Ejemplo. O sea, ¿cómo uno se va a quedar callado frente a un comentario así? Ah, eso me puso a pensar la otra vez. Una chica me comentó, una chica te hizo un comentario y algo que no te gustó y tú la bloqueaste. Y yo dije, wow, yo realmente bloqueo a muchas personas. Así que déjenme abajo en los comentarios si les gustaría ver un video de por qué nosotros bloqueamos a las personas. Y por qué sí es muy sano hacerlo. A veces ustedes dicen, ay, eso no es sano, yo solo les dije mi opinión. Pero no saben la opinión de esa persona, lo que puede hacer en mí. Y lo que ha hecho miles de personas y miles de comentarios. A veces son comentarios físicos, a veces son comentarios emocionales como... ¿Te pareces a tal persona? Créanme que uno no quiere parecerse a nadie. Pero muchas veces sí pasa, nos parecemos porque consumimos esos videos. Y debería ser un halago y no una ofensa que nos pareciéramos a alguien. Y no es como que lo hagamos de mala onda. Sino que vemos tantos sus videos que ya tenemos muchas mañas, muchas actitudes y muchas palabras que nos hacen parecer a otros. Youtubers, colegas, amigos. La cosa es que a veces se vuelven muy repetitivos con los comentarios y son... Uff, uff, hay que tener una coraza de acero. En serio. Y aquí viene lo último. Todos nosotros, los youtubers y los influenciadores, no solamente somos esos. Nosotros somos personas. Y nos duele y sentimos. Nosotros no tenemos que aguantar tanto hate. No solamente tenemos que aguantarlo porque decidimos hacer pública nuestra vida. También es muy feo. Pónganse en los zapatos de nosotros. ¿Uno qué respondería entonces a esos comentarios que son feos? ¿Uno qué puede decir entonces cuando salimos a la calle y nos encontramos con personas que nos tratan mal, con personas que se burlan de nosotros, con personas que nos respetan la privacidad? ¿Qué podríamos hacer? ¿Tenemos que aguantarlo? Esa es mi pregunta hoy en día. Yo te hago esa pregunta. Déjame abajo en los comentarios si nosotros tenemos que aguantarlo o no tenemos que aguantarlo. O quizás hay muchas personas de verdad malintencionadas. Dejamos este video con una vibra fea, ¿verdad? Al final quedó como una vibra tensa. Pero no. Todo bien. Todo bien. Todo tranqui. Todo bello. Todo bonito. Está vacancito el video. Todo esto es algo que tenía que salir acá del corazón. De la vida. Porque lo tenía guardado. Y yo decía, ay, en verdad hay muchas cosas que nosotros hacemos, que sentimos, que pensamos, pero no nos atrevemos a contarlo. Y yo decidí atreverme a contarlo. Y la última cosa, principalmente, es algo que todos sentimos y simplemente nos aguantamos. Es que lo aguantamos. Como si estuviera bien. Y bueno, yo, yo no tengo tantos seguidores como muchos otros colegas que a lo bien, pobrecitos, que se les metan en su vida tan fuertemente, ¿ah? En fin. Espero te haya gustado mucho este video. Si es así, déjame un like. Déjame abajo en los comentarios todas las preguntas que te hice. Suscríbete y todas esas cosas si quieres. Si no quieres, pues también está bien y sigue viendo mis otros videos. Chao, chavito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.